¿Qué es el Patio de Lequeco? Patio de Lequeco empezó sus operaciones en julio del 2002, actualmente ya tenemos 8 años en el mercado local. Patio de Lequeco viene a ser un centro de entretenimiento para todo lo que es visitantes locales, visitantes nacionales y visitantes extranjeros. La tecnología ha avanzado mucho y gracias a Dios esta tecnología está llegando al Perú. Y Data Business es una de las empresas que nos ha traído esta tecnología y nos permite estar a la vanguardia de toda esta tecnología, tanto en software como en hardware. ¿Qué es el Patio? El proyecto que ya está a punto de salir, el cual estamos implementando en este momento, que es un sistema de gestión llamado Data Market. Este sistema de gestión va a controlar toda la parte de comercialización de las tiendas de Patio de Lequeco y también del restaurante.